Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a uno de los vídeos más esperados, al menos por mí, aquí en mi canal desde hace mucho, mucho tiempo. Bienvenidos al comienzo del let's play del primer y único DLC de The Last of Us, Left Behind. Un placer teneros aquí, muchísimas gracias por pasaros por el canal, muchísimas gracias por gastar vuestro tiempo, vuestra mañana, tarde o noche, en ver estos media hora o 40 minutos que durará este primer capítulo de Left Behind. Comentaros que para mí The Last of Us puede ser uno de los let's plays más importantes que hay en mi canal, en el sentido de que realmente The Last of Us puede ser un... me cuesta un pelín decirlo, puede ser el mejor juego de la generación, es algo realmente, realmente increíble. Con permiso de varios titulazos que han salido exclusivos y múltiples plataformas, pues por supuesto para muchas consolas, The Last of Us es un juego muy, muy especial para mí. Ha sido un placer enorme traerlo aquí al canal y sé que muchos de vosotros llegasteis aquí por este de las sofas. Pues DLC que sale hoy, día 14 de febrero, por un precio de 14,99 si no me equivoco, o 14,95 euros, si no me equivoco. Un DLC que según he leído dura sobre unas dos horas y media, tres horas, por supuesto eso ya, la decisión de comprarlo o no, eso ya depende de cada uno. Yo me quedé con más ganas de The Last of Us y por supuesto aquí, por eso lo trago aquí en el canal, pero bueno, puede ser a lo mejor un precio un pelín excesivo, ¿no? Pero bueno, eso ya, como digo, depende de cada uno. Un DLC que nos cuenta principalmente la relación, según tengo entendido, porque como sabéis, yo trato de ver lo menos posible, lo mínimo, porque no me gusta, esperaba desde hace mucho tiempo este DLC, y ya sabéis que no me gusta polearme ni mucho menos. Pero bueno, un DLC que se sabía desde hace tiempo que está centrado en el papel de Ellie, la copotagonista de The Last of Us, junto con el genial Joel, y de su relación con su mejor amiga Riley. A parecer nos encontraremos con situaciones de The Last of Us original, de la historia original, no sé nada más, no tengo ni idea, simplemente deciros, y dejo de daros ya la paliza, o sea que es un placer enorme traer este DLC aquí, espero que paséis un ratito entretenido, y muy muy contento de compartir esto con vosotros. O sea que sin más, vamos a comenzar con el DLC de The Last of Us Left Behind. Vamos a ver qué nos cuenta aquí la buena de Ellie. Partida nueva, por supuesto. ¿Quieres ver las ventajas que se entran mientras juegas? Hace tiempo que no juego. Hombre, pues la verdad, hace mogollón que no juego, ¿eh? Pero... No sé qué hacer, ¿eh? Hace mucho que no juego. Y a lo mejor es un bastante coñazo, puede ser que sea bastante coñazo. Sí, venga, vamos a cogerlo. Vamos a probarlo normal. Nuevo datos guardados, perfecto. Luego supongo que esa opción se podrá quitar, es que hace mucho que no juego, porque yo una vez que lo jugué, una vez que lo terminé, no volveré a jugar más. O sea que el multijugador, y os digo que no lo he tocado, no sé ni cómo es, porque no me llama absolutamente nada la atención. Pero el modo campaña, cuando lo terminamos, aquel desplay que creo que lo terminamos en junio, en julio, creo que lo terminamos el último capítulo, que es el capítulo número 24, si no recuerdo mal, lo subí el día de mi cumpleaños, 2 de julio. O sea que desde esa época que no juego, o sea que... Tengo algunas cosillas, pero bueno, a ver, vamos a ver qué ocurre. ¿Qué? ¿Luciérnagas? ¡Abajo! La universidad. ¡Coño, son esos tipos! ¡No te acerques, joder! ¡Joel! Pásame el brazo por el hombro. ¡Vamos! ¡Joder! Se me pone la piel de gallina, tío, volviéndolo a ver, tío. Estamos a salvo. ¿Joel? ¿Joel? ¡Mierda! ¡Joel! ¡Despierta, despierta, despierta! ¡Tienes que decirme qué hacer! ¡Vamos! ¡Tienes que despertarte! ¿Joel? Dios mío, es que te pone la piel de gallina. Esa banda sonora, tío, es increíble, tío. ¡Eli! ¡Eli, tío! ¡Riley! ¡Au! Me ha dado en el costado. ¿Pero qué? Creí que me habían mordido. Lo sé. Fue alucinante. No irás a matarme, ¿verdad? Hace como... una eternidad que no te veo. 45 días. Bueno, 46, mejor dicho. ¿Quieres saber qué me pasó? Una chapita de las luciérnagas. ¡No! ¿Sigue sin compi? Tuve que dormir debajo de Liz tres años y ya sabes lo mal que olía a esa chica. Una chapita de las luciérnagas. Riley. Es luciérnaga. Es luciérnaga. ¿Aún la tienes colgada? ¿Qué... ¿Qué haces? No quiero que me pillen con una luciérnaga. Tranqui. No hay soldados en la planta. Toma. Felicidades. ¿Eh? ¿Todo bien? No. ¿Todo va bien? Me largué y estás cabreada. Y... te debo una explicación. Sí. Salgamos de aquí y te lo cuento. Ya casi amanece. Y tengo instrucción militar. Donde aprendemos a matar luciérnagas. Vájate a latir. Ponte algo y vámonos. ¿Qué situación, Ellie? No, eres buena amiga. Venga. ¿Cuándo nos metimos en problemas? Mierda. Vamos, que haya algo. Es un flashback, ¿eh? Joder. Servirá. Esta es la parte que no vimos de cuando Ellie ayudó a Joel. Cuando acudió de él, tío. Hostia, qué bueno, tío. Santo. Guau. 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 Eso nos dará algo de tiempo. Buscaré algo para acoserte, ¿vale? ¿Qué pasa de personaje de Ellie, tío? Callus. Cuidado. Ja, 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 ja. El caballo, tío. Estoy aquí en nada. Lo prometo. Te creo. Qué bien comienza, tío. Joder. Vale, estamos... Controlamos a Ellie ya, ¿no? Sí, esto es un centro comercial, tío. Claro que sí, hombre. Claro que todo controlado. Bueno, vamos a ver controles. Vale, linterna. Me agacho. Joder, si lo recuerdo. Vale, ¿qué más? Correr era con este. Exacto. Vale, perfecto. No tenía que haber puesto los controles, lo recuerdo. Aquí, ¿qué tengo? No tengo nada. ¡Oh, ladrillos, tío! Y tengo balas. Sí, que era con esta. Exacto. Vale. No tengo nada. Estoy completamente jodido. Las cosas son así. Es lo que hay. Vale, y con esto usábamos el cuchillo. Perfecto. Atáquemele. Bueno. Bien, perfecto, perfecto. Venga, Ellie. Poco a poco, ¿eh? Cielo. Estamos en la universidad. U. E. C. Perfecto. Charles Young. Spring Collection. ¡Uh! Qué sexy. Bueno. Tenemos que encontrar algo para Joel, ¿no? Aquí parece que abajo está todo cerrado. Al menos eso parece. Candy Shop, una tienda de chucherías, un ascensor que por supuesto no funciona. Esto es un torno de piel hídrico biológico. No hay nada, ¿eh? No. Colorado monta en plaza. No, no. Esto es un centro comercial. Vale. Parece que por ahí se puede subir a algún sitio, ¿eh? Al parecer por aquí la escalera mecánica está cortada. No, 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 no. No podemos subir. Bien, perfecto. Déjame echar un vistazo por aquí. Ellie, sigues tan grande como siempre, ¿eh? Qué pedazo de personaje el de Ellie, tío. Es increíble, tío. ¿A ti a dónde llegamos? Me da bastante... Ah, es ella. Uf. Me da bastante miedito andar por aquí con la luz prendida, ¿eh? Si ya les tenía miedo... ...a los chasqueadores... ...cuando estaba de jugar... ...imaginaos ahora... ...qué hace la hostia que no juego. Es que dan miedo los cabrones, tío. Esos gritos, esos gruñidos. Formar una línea aquí. Esto lo utilizaron... ...lo utilizaron durante la cuarentena. Aquí hay una puerta. Olvídate. Joder, tío. ¿En serio? No, 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 no. De momento no vemos nada, ¿eh? ¡Buah! Putos chasqueadores, tío. ¿Qué serán corredores? De momento no vemos nada, ¿eh? No hay nada, tío. Dios. ¡Qué mal rollo! Me dio el sonido del aire, tío. El viento. Vale, esto podemos abrirlo. No hay nada, tío, en esta zona. Vale. American Princess, ¿en serio? Princesa americana. Vale, vale. Dale duro. No podemos abrirla. No, hombre, lo sé. Hombre, requiere combinación. Hombre, esto... Esto no mola. Antes no salía tanto. Consejos estratégicos. Esto antes no salía tanto, esta movida, tío. Ojo, ojo, ojo. Sí, nena. Sí, nena. Sí, nena. Sí, nena. Sí, nena. Guárdate lo exacto. Perfecto. Esta farmacia nos da la vida. Hay algo allí que brilla. Esto está demasiado tranquilo, tío. Antibióticos. Vemos algo por aquí. No hay nada, tío. Podemos usar directamente la linterna, ¿eh? Yo voto por usar la linterna. Espero no cagarla. Pero la linterna normalmente se usa donde no hay luz. O sea que aquí viene... Hostia, qué puto susto, tío. Me dio el puto cartel del señor, tío. A ver, ¿qué tenemos aquí? Una nota. Nota. Por favor, leer. 35, 30, 31. El farmacéutico me ha atacado. Le he dado un buen golpe. Está inconsciente. Le he encerrado en la tienda de muñecas al lado. Por favor, ahí busquen la ayuda. Combinación 35, 30, 31. Genial. Muy bien. Nota de combinación. No hace falta. ¿Qué hay aquí? ¿Crees un cómic? No, nada. Está todo completamente limpio, tío. Seguramente cuando empezó todo el tema... Vamos, es donde vendría todo Dios a saquear. Nada. No hay nada, tío. ¿Cómo no? Se lo han llevado. Hombre, por supuesto. Aquí no hay, vamos, absolutamente nada. Eli, bonita. No hay nada. Aquí no sacamos nada limpio, ya te lo digo. ¿Aquí? Hombre, qué bueno. Perfecto. Si no recuerdo mal, podía... Exacto, aquí fabricábamos artefactos. No tenemos nada. Está cerrada desde el otro lado, ¿no? Un botiquín, tío. ¿Cómo demonios entró? Las llaves que las tiene el farmacéutico. Hay que ir al lado. Hay que ir al lado ya. Hostia, qué mal me huele esto. Elicielo. Me huele fatal, eh, que lo sepas, eh. 35, 30, 31. Me huele muy mal. 35 derecha, 30 izquierda, 31. 31 derecha. Funciona. Tengo pánico de entrar aquí, eh. Bueno, no pasa nada. Porque tú... No hay nadie, tío. Qué cojones. Hostia, vaya tétrico, tío. Encima en una puta tienda de muñecas. Con el mal rollo que me da mi toste movida, tío. Voy, te voy ya. No lo necesito. Yo soy más de ladrillo. Ya, bitch. Mmm, perfecto. Perfecto. ¿Podemos fabricar algo? No, no podemos fabricar absolutamente nada, tío. No sé por qué tengo la sensación de que voy a morir. De una forma horrible, además. Es que me da una cosica. Prender la... La... La lámpara. Pero muy elegante, eh. Mira las poras, tío. Mira qué. Coge la llave. Joder. No resucites, no resucites. Vamos, sé bueno, sé bueno, sé bueno. ¿Dónde estás? Sé bueno. Ah, llave. Vale. Hostia puta madre. Mierda. Bien. La llave. Farmacia. Nota del farmacéutico. La llave. Oye, una cosilla. Ahora que lo... Ahora que lo estoy oyendo. Seguramente veréis muy fuerte la PS3. Es la Slim y parece que va a echar a volar. Es lo que hay, porque... No tengo tan cerca que... Leer. Piensa en mí mientras no estoy. Te echaré de menos, pero no demasiado. La... Bueno. Pues venga, muchacho. Y yo como que te dejo y tal, eh. Yo como que te dejo. Lo siento. Hostia puta. Hostia puta. ¿Dónde estás, campeona? ¿Cuántos son? Uno, tío. Uno. Tira para allá. Tira para allá. Claro, claro. Quédate ahí, reina. Vámonos. Venga. Ahí, campeona. Muy bien, muy bien. Muy bien. Grande, Eli. Grande, 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 grande. Eres una grande. Eres una grande como siempre. Siempre... Dándole duro. Esa Eli, sí señor. A tope. No pienso encender la luz. Bueno. Paso. Vale, ya la prende ella. Vacío. Está vacío. Gracias. Uff. Eli. Aguanta, Joel. Uy. Vale. Síguese ahí, joder. Por aquí, olvidaos. Vale, vale, se va, se va, se va, se va. Vamos por aquí. Hay que pasar por esta tienda, ¿verdad? Vamos, reina, quédate ahí. Venga, venga. Ahí no das mucho por el saco. Bien, bien. Ahí te pierdo de vista. No hay fallo. No hay nada interesante por aquí. No hay nada. Putos chasqueadores, tío. Qué mal rollo dan, tío. Puede ser uno de los enemigos que más mal rollo den, pero vamos, de toda la historia de los videojuegos, tío. Qué mal rollo dan los jodidos, tío. Ese. Ey, 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 ey. Me gusta. Ey, bitch. Muy bien. Muy bien, Eli. Perfecto. Eres una grande, que lo sepas. No me canso de decírtelo, ¿eh? De momento no podemos fabricar nada, tío. Vamos encontrando muy pocos cosillas, ¿eh? Pero bueno. Me mejor esto que nada. Me parece que tengo uno cerca, ¿eh? Hay alguno por aquí de frente. No. Lo que no tengo ni idea es dónde doy. Está bastante lejos, nada, nada. No hay fallo. Mientras vayamos por aquí... No hay ningún problema. ¿Qué son estas oficinas? Una... Una peluquería. Ah, no. Una sala de uñas. Un salón de estos de uñas, tío. Oh, 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 oh. Sí. Perfecto. ¿Qué es esto? No hay puntos. Ah, botiquín. Bueno, al menos puedo usar esto. Vendas, vale. Bueno, tengo un botiquín, perfecto. Vamos a coger... Eh, ¿dónde está mi ladrillo? No sé. Nota del salón. Leer. Eh, el oficial técnico Larry Caulfield murió con valor esta tarde. Estábamos volando de vuelta a la zona de cuarentena cuando nuestro paciente se transformó. Debieron de ser esporas porque ninguno vio el mordisco. El paciente rompió las correas de sujeción y se abalanzó sobre nuestro piloto, el oficial técnico Shane Brandon. A pesar de que el helicóptero giraba sin control, el oficial Caulfield se enfrentó al paciente infectado, salvando nuestras vidas. Nos estrellamos en un centro comercial de una zona rural de Corolado. Los únicos supervivientes fuimos el soldado Eugene Hellis, el oficial... ¿Qué haces? Vale, ¿ahora qué? Buah, tío, ahora no encuentro esta ni de coña. Aquí, vale. Venga, por favor. Vale, el oficial Caulfield y yo. Mientras se enfrentaba al infectado, el oficial Caulfield recibió un mordisco en el cuello. Enseguida se nos mostró la muerdedura y aceptó su destino. Le ejecuté el protocolo de infección antes de que el oficial Caulfield se transformara en un infectado. Descanse en paz. Capitán Regan Francis, 4ª División de Infantería, zona de cuarentena de Denver. ¿Cuántos caerían así, eh? Eli, ¿oyes algo? No, parece que la cosa está tranquila, eh. Tenemos que llegar al helicóptero. Pero por aquí lo dudo bastante. Por aquí no podemos pasar, tío. Vale, ¿cómo puedo llegar allí? Escaleras. No hay nada, eh. Siempre dije que la prudencia... ...en este juego es un punto muy importante. No jugar sin prisa, no hay prisa. Y en jugando con prisa normalmente la cagas. Vale, volvemos con Riley, ¿eh? No, por poco, ¿eh? Has estado rápida. Impresionante. Gracias. Hombre, no soy una... Bien, vamos. Para arriba. Vale. Pues venga, vamos a echar un vistazo de por aquí. ¿Cómo los encontraste? ¿A los luciérnagas? Sí. ¿Recuerdas el luciérnagas que me viste y le robaste el arma? Sí, lo recuerdo. Ese estrebo. Bueno, el caso es que lo vi paseando por la calle y empecé a seguirla. Lo seguí hasta un callejón y un montón de luciérnagas me tendieron una enosada. Enseguida me llevaron a su escondite, hasta Marlene. Marlene. ¿Te viste miedo? Terror. De verdad pensé que esta vez me iba a pegar un tío. Pero en vez de eso, va y me dice... ¿Por qué has tardado tanto? Me estabas perdiendo. ¿Y te hizo luciérnagas directamente? Sí, algo así. Lo de casi matarme era una prueba. Quería comprobar mi grado de compromiso. Ah. Hombre, una prueba un poco jodida, ¿eh? Qué mala leche la Marlene, ¿eh? Hombre, también es una época en la que... Una época complicada. Hay que ser duro. Hay que demostrar mucho, ¿eh? Aquí hay una nota. Parece... Un se busca. Cartel de se busca. Vale. Se busca por pertenencia a las luciérnagas. Héroe. Exacto. Marlene. ¿En serio? Dice que le recuerdas a tu madre. Pues ella sabrá. Es impresionante. Algo que me flipa de este juego son los interiores, tío. Es increíble. Increíble lo que técnicamente hizo Nautido con este juego. Es brutal. Jodidamente brutal. Es impresionante. Esto que es un dormitorio, sí. Mira qué pasada, tío. Mira qué pasada, tío. Es increíble. Esta habitación no hay nada en absoluto, ¿eh? No. A ver, espera, Riley. Que yo estoy un poco osidado, hombre. Espera un poco. Muchacha. Te tiras al pisto cosa mala, ¿eh? Y Ellie todavía estamos... Ahora. No sé. Con nadie, en realidad. ¿Qué hay de Cima y el resto de los chicos? ¿Cómo les va? Riley son amigos tuyos. Pero tú hablas con ellos. Sí. Supongo. Ya veis que... Riley se fue. Desapareció completamente, ¿eh? Estuvo 45 días fuera. Y vuelve como luciérnaga, tío. Con el contrapunto de Ellie, por supuesto. Que ya está, vamos, en un complejo militar. Y está, como dijo en su momento, que estaban enseñándola a matar. A la matar luciérnagas. Qué punto más bueno, tío. Mira qué detalle, tío. Mira, es que da la sensación, de verdad, de que lleva años completamente abandonado esto, tío. Artísticamente es brutal, tío. Brutal. No hay nada, ¿eh? Por aquí simplemente está de paso. ¿Por qué me pone esto si lo quite? ¿Has hallado ya la luz? Qué bonito. Lo siento. No pretendía ofender a tu gente. ¿A tu gente? ¿Ahora te crees todo esto? Lo único que sé es que no soy un soldado. Me parece a mí que va a pesar entre la relación de las dos el tema de... Hombre, tener tenía que pesar por, vamos, por narices. El que una sea una luciérnaga y otra por lo menos esté del lado... No del lado, pero está donde está, con los soldados, ¿sabéis? Venga, adentro, adentro. Me parece extrañísima este rollo que tienen... Hombre, no sé si por Sudamérica o tal lo tendrán, pero... El rollo de las lavanderías comunes en los edificios, ¿eh? Me llama mucho la atención. Aquí, por lo menos en España, en Europa, tenemos cada uno su lavadora. El arroz la colada en casa, lo normal. Ahí es llevarlo a lavandería o estas lavanderías en los sótanos de los edificios. Va a chuminadas que os cuento yo también. No, no me hagáis caso. Treinta días y una leche. La gente no para de infectarse, solo que lo están disimulando muy bien. ¿Has encontrado más infectados? Como parte de mi iniciación me hicieron matar a este. ¿Sabes qué? Mejor cambiamos de tema. Vale. Lo quitan de ser crías, tío. Ellos mataron a tu familia, ahora tú eres su perro. ¿Aquí de abajo? Ellos mataron a tu familia, ahora tú eres su perro, ¿no? Claro. Lo tienen cerrado como un puto perro, ¿eh? ¿Recuerda... Kingy Weaver? No lo sé, tío. O sea, dejadme comentaros qué quiere decir esa pintada. Porque ya sabéis que mi inglés, por desgracia, es bastante patético. Cerrado. Mirad, ¿eh? Las calles, tío. Recuerdo esto perfectamente de cuando conocimos a Joel. Perfectamente. Bueno, pues salimos al exterior. Bueno, gente, pues ¿qué os parece si vamos a guardar partida? ¿Qué os parece si dejamos aquí el primer capítulo del let's play del DLC Left Behind de las sofás? Deciros que, como siempre, la toma de contacto es realmente increíble. Porque es algo que... Vamos a dejarlo aquí. Es algo que lo tienes tan fresco. Aunque hace, como ya digo, desde Julio que no tocó el juego. Tienes tan tan frescos los personajes. Tienes tan tan fresco la memoria, la historia. Es un juego tan especial. Para mí, al menos, fue un juego tan 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 especial. Lo disfruté tanto. El grado de empatía me parece algo realmente increíble. Con los personajes de Joel y en este momento con Eli. Que le chapó para Naughty 2 por hacer esta verdadera obra maestra. Espero que os haya gustado. Espero que continuéis siguiendo este DLC de este Left Behind. Dejad en comentarios lo que queráis. Sabéis que esta es vuestra casa. Podéis hacer lo que queráis. Like y favorito si os gustó. Dislike si no os gustó. Muchas gracias por ver vuestro tiempo. Y nos vemos en Left Behind. Saludos para todos. Paz. Cuidaos.